... Esto es de manera sostenible, todos los días se hace. Ahora hemos venido también a apoyar para revisar especialmente el estado en el cual se encuentran los conductores, tanto el titular como el suplente. Después también con nuestro mecánico revisamos la parte técnica, es decir, los faroles que estén en perfecto estado de funcionamiento, los stops de la flota, el estado de las llantas, aquí hay dos flotas que están con las llantas malas, entonces lo hemos hecho que se retiren a un lado y tienen que cambiar si quieren continuar el viaje. De todas maneras, de esto vamos a informar a Odeco para que sean sancionados de acuerdo a su reglamento. También verificamos, ayudamos también con los de la Defensoría de la Niñez, aquellos niños que están viajando con su papá para ver si tienen el respectivo permiso. ¿No hay inconveniente hasta el momento aparte de las llantas? No, solamente eso, y uno que otro que había algunos papás, que solamente está viendo, que el niño está viendo que uno solo de los papás y ese tiene que tener el respectivo permiso de la Defensoría para poder viajar. ¿Esto van a ser reiterativos los operativos? Bueno, estos operativos de manera así más intenso, con nuestro apoyo, lo vamos a hacer hasta mediados de enero. Pero vuelvo a recalcar, todo este servicio lo hacemos de manera sostenible y permanente con el personal policial que hay en la terminal. Gracias. 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 Gracias.